2020, año nuevo, vida nueva, nueva década. Es un momento de reflexión sobre las mejoras necesarias en la vida diaria de las personas y que se convierten en objetivos importantes para el bienestar y el éxito en el próximo año. Es por eso que nos acompaña nuestro especialista Marcelo Yaguna para invitarnos a valorar de este año que comienza. ¡Bienvenido! ¡Marcelo Yaguna! Oye, ¿cómo vamos a lograr los propósitos que nos hicimos? Porque cada año llegamos al final de año diciendo ¡Uy, yo quería hacer esto y nunca lo hice! Yo quería hacer esto, ni siquiera lo intenté. A ver, ayúdanos, por favor. ¿Por qué no le damos continuidad? Primero tenemos la rueda de la vida, que es para saber exactamente en dónde estamos y lo que ustedes quieren cambiar. Por ejemplo, en finanzas. Vamos a cambiar dos de estos de nuestra vida que va a afectar todo el resto. Por ejemplo, la salud. ¿Qué vamos a hacer? ¿Crecimiento personal o salud? Yo le puedo poner aquí para que ustedes le vayan poniendo. Aquí, miren. Yo tacho este. Esto es una rueda de la vida, ¿no? Si yo pongo acá esto, estoy en 7. En otro estoy aquí en 5. ¡Ah, qué padre! En otro estoy en 6. ¿Lo vamos haciendo? Sí, sí, por favor. O sea, si tienen que calificar del 1 al 10, ¿cómo se sienten en cada área? En cada área. ¿Cómo te sientes en cada una de tus áreas para poder avanzar y para poder mejorar en esa área? ¿Ok? Claro. ¿Ok? O sea, áreas que las sientes estancadas. En tus finanzas, por ejemplo. Claro. Ok, estoy muy bien en la familia, estoy muy bien en la salud, pero la... Estoy muy bien en la salud y en la familia, pero mis finanzas están mal. Eso va a acarrear problemas después a la larga con tu familia. Entonces necesito saber qué tengo que cambiar en mis negocios, en mis metas financieras, para poder estar bien en todas las... Si estoy muy gordito, si no puedo... O sea, si estuvieras en el 3 o en el 2, obviamente aquí hay un foco rojo. Claro, y es lo primero que tendríamos que atacar. ¿Cómo lo vamos a atacar? Es muy sencillo. Una vez que tú hagas tu rueda de la vida, y si mi rueda de la vida está acá, sí, después está acá arriba, y fuera una rueda, ¿no? ¿Podríamos andar en una bicicleta? No. No, tiene que estar... Bajaríamos, subiríamos, bajaríamos... ¿Cómo van, mis niños? Ya está, ya terminé. Ya está, muy bien. Ya acabé mis... ¡Órale! Contribución. Pues sí se están dispareando. ¿Con qué es contribución? ¿En qué ayudo yo a mi país? ¿En qué ayudo yo a mis... ¿A otros? ¿Pagar impuestos, esas cosas? Bueno, pagar impuestos, eso... No, o sea, contribuir a la sociedad. ¿Qué hago por los que no? Ya estoy. Yo tengo una fundación, te recomiendo ayudar, ayudamos a los dirigentes. Miren, maestro, la mía, ya acabé. Eh, muy bien. Ahí va, ¿no? ¿La salud cómo va? Ahí sí, de la salud, sí, muy sincero. Ahí va, perfecto. Es lo primero que vamos a trabajar. En el que tenemos más bajo... Mira, Marisol lo tiene muy parecido, ¿no? Muy bien. La familia es la más alta. Muy bien. El amor es el más alto. Muy bien. En la parte que tenemos más baja, por ejemplo, negocios y estudios... Es que no tengo negocios. Y amor. Bueno, pero necesitas ganar más dinero, ¿te gustaría ganar más dinero? Porque ahí lo estás demostrando. Sí, claro, siempre me gustaría ganar como tener un negocio independiente, un negocio aparte, o como algún plan B. Eso lo vamos a atacar. ¿Cuál es lo otro? Entonces tenemos un sueño, un sueño en tener el negocio, ¿ok? Pero si a un sueño le ponemos una meta, una fecha, le ponemos una fecha, bueno, ¿cuándo voy a tener yo mi negocio? En tres meses, en seis meses voy a tener. Entonces ya se convierte en una meta. Una meta con pasos se va a volver una estrategia. Y una estrategia con acciones se va a dar un resultado. Y muchas veces vas a tener un pensamiento de miedo. Te va a decir, oye, es que yo un negocio y viene en ti la incertidumbre. Eso es bueno. Tener incertidumbre te va a llevar a crecer. Pero todo viene de un pensamiento. El pensamiento te va a llevar a la emoción. La emoción te va a llevar a tomar acción. Y muchas veces no tomamos acción por miedo. Cambiamos el miedo, cambiamos el miedo. Por ejemplo, cambiamos el miedo por acción y la acción te va a llevar a un resultado. Pero si tú, por ejemplo, dices... O sea, hazlo aunque sea con miedo también. Con miedo hay que tomar acción. Si yo soy gordito y me agarro y me doy por vencido y digo, yo soy gordito, no, yo no voy a poder... ¿De dónde viene ese pensamiento? De mí. El miedo. Eso, tú lo piensas. No, no viene de ningún lado. Tú lo piensas y de una creencia. Tú lo puedes cambiar. Cambia. Sí puedo, ¿ok? Vas a cambiar tu emoción. Tu emoción te va a llevar a tomar una acción, empezar el gimnasio con continuidad. Claro. Con continuidad y eso nos va a llevar a un resultado. Lo mismo en el negocio y cualquier cosa que tú hagas en tu vida, todo, todo, absolutamente, todo lo que tú hagas en tu vida viene de tus pensamientos. Y tu pensamiento te va a llevar. ¿Ya no tenemos tiempo? Bueno, yo quería preguntar, pero te lo pregunto al ratito y a ustedes lo jugo a mis redes sociales. Aquí en las redes sociales tenemos la rueda, precisamente, de la vida, para que ustedes de ahí saquen la suya. En las redes se las vamos a regalar. Tenemos una electrónica, se la vamos a regalar en las redes sociales de Marcelo Yaguna o de hoy. Y se la vamos a regalar para que puedan darle continuidad y te va a llevar a tus metas. Automáticamente te va a mandar un mail. Ok, buen día. Ok, chicos. Y ahora está Luisito del Evo. Y ahora está Luisito del Evo.